Hola, hola, yo soy Claume Locotón y hoy vamos a estar haciendo maquillaje, por eso me ven con la cara lavada completamente. Vamos a estar haciendo maquillaje con la marca Bardot Cosméticos. Hace unos días les dije que me había ganado un concurso que ellos hicieron. Me enviaron un kit completo de maquillaje y eso es lo que voy a usar hoy. Vamos a ver cómo se comportan estos productos. Traigan café, traigan palomitas porque esto va a estar largo. Yo sé que a quienes les gusta la marca y a quienes les gusta el tema del maquillaje se van a quedar aquí. Quien no quiera, pues tranquila, no tienes que verlo, tranquila, adelántalo de pronto si quieres ver el final, como para ver pigmentación de sombras y todo eso. Bueno, entonces empecemos. Voy a poner el primer de Bardot y esto dice piel con efecto mate y textura de seda. Recuerden que todos los productos de Bardot son productos completamente veganos y no testean en animales. Entonces, bueno, voy a tomar esto y miren, espero que enfoque. Ahí está. Ok, es como una vaselina. No es muy densa. No es muy denso. Recuerda que el primer no es algo recomendado para todos los días. Sino más como para un día en el que tú quieres que el maquillaje te dure mucho más. Ok, se siente súper, súper suavecito, nada graso, no hay grasa en este primer, no se siente graso, es de la línea Power y no sé cuánto cuesta. Pero yo creería que no cuesta más de $15,000 pesos. Ahora voy a hacer las cejas y voy a estrenar el kit de cejas que ellos me enviaron, que es este también de la línea Power. Aquí está. Este es en el tono 2. Me encanta que trae la brochita para que maquilles tus cejas. Eso me encanta. Ay, me encanta mucho más esto. La brochita no sale fácil porque tiene una cinta doble faz que la sostiene. Oh, qué maravilla. Eso me gusta mucho. Creo, creo que este tono está muy clarito para mí. Pero vamos a ver porque una cosa es lo que uno ve por encima y cuando ya uno toca el producto es otra cosa completamente diferente. No veo diferencia entre estos dos tonos. Así nada más mirándolos. Bueno, pero básicamente acá hay un iluminador en crema, dos cremas, dos tonos de café en crema y un café en sombra, en sombra de polvo. Voy a hacer la otra ceja con el de abajo. Ahora, sí, para mí está muy claro este tono, sin embargo, es un chocolate bonito, es un chocolate claro. La subí mucho. Saben qué pasa que la brochita tan pequeña sí me genera como problema porque tengo líos con el túnel del carpio y me voy a cansar bastante. Pero además como que estoy tratando de agarrarla de una manera que no me vaya a provocar dolor inmediato. No sé si lo notan, pero sí es como más claro que mi tono de cabello. Creo que la sombrita sí ayuda a oscurecer un poco el betún. Y lo que voy a hacer en los ojos es usar este iluminador en crema. Como si fuera un primer. Porque, bueno, Bardot no tiene primer y hagamos de cuenta que yo tampoco conozco el primer, que nunca lo he usado y que no está a mi alcance comprar un primer. Listo. Yo sé que no todas tienen primer, pero entonces estos iluminadores en crema yo he usado de otras marcas y funcionan bastante bien como primer. Entonces vamos a ver este. Está chévere que sea blanco. Ok, voy a usar dos sombras y una es la negra. La negra. Negro mate número 13 y Metal Extreme número 8. Pero como no tengo una, una, ¿cómo se dice? Una sombra de transición de la marca, entonces voy a usar esta misma sombra del kit de cejas. Que es un café que no es muy oscuro. Y pues este va a ser como un smokey. Por los tonos que ellos me enviaron. Y vamos al negro. Que me encanta que sea mate, me encanta. Tiene buena pigmentación. Al principio no le había hecho tanta fuerza. Como para no... Como para no exagerar. En el primer trazo, pero... Pero sí. Pero sí estoy divina. Ok, ya saben que esto es cuestión de tener paciencia y difuminar, ¿no? Me gusta que lo puedo manejar, ¿sí? Que lo puedo construir. Que puedo ir añadiendole un poquito, añadiendole. Como trabajándolo. Con la brocha de transición, sin ponerle más sombra. Estoy tratando de emparejar esta parte de acá, a donde traje el negro. Quiero profundizar esta parte de acá. Entonces lo que voy a hacer es una mezcla entre el café de la transición y el negro. Primero tomo el café. Y ahora voy a tomar el negro. Y esa mezcla la llevo aquí. A la esquinita. Ahí, ¿dónde está el huesito? Bueno, ahora voy a usar esta, que es la Metal Extreme número 8. Esta es una sombra... ¡Wow! De... también de la línea Power. Es una sombra brutal. Es divina. Miren esto. 8 Metal Extreme. Miren este tono. O sea, es... Brutal. La pigmentación... También es de locos. De locos. Entonces lo que voy a hacer es ponerla en un ojo, así como está. Digamos, ustedes vieron que puse el iluminador en crema antes de toda la sombra. Pues voy a poner así con lo que queda. Y en la otra lo que voy a hacer es como repasar la sección donde va a ir esta con el iluminador en crema para ver qué diferencia nos da. Sin embargo, esta sombra, yo ya le hice el swatch y es la locura. O sea, como que ya casi que no necesita nada por debajo para potencializar su tono y todo lo que brilla, ¿no? ¿Para qué le digo más? Mejor dicho, yo no le voy a decir nada más. Es de una belleza. Pensé que no se iba a adherir a la brocha. Esta sombra es espectacular. Ok, ahora pues obviamente alcanza a regarse por acá porque pues es sombra en polvo, ni modos. Entonces vamos a hacer un zig zag ahí chiquitín para poder como limpiar un poco lo que se regó. Estas brochas lengua de gato que son apretadas son súper, súper buenas para este tipo de aplicación en crema. Ah, bueno, me gusta. Estoy viendo que se controla bastante acá. Si pongo el iluminador en crema, o sea, como que le genera una barrera y no se va, no se salpica hacia la negrita. Creo que me gusta más así sin ponerle nada de abajo porque siento que subió más el tono acá que acá. Y definitivamente esta intersección sí me gusta más así como al natural, que la puedo difuminar y que quede así como entre, como un degradé. Pero aquí siento que no es tan fácil de difuminar. Vamos a delinear y lo voy a hacer con este delineador con punta plumón. Este dice que es un delineador con D-Pantenol. De la línea Legend me enviaron este corrector, que es el tono 9, corrector en barra. Vamos a ver, no lo había usado. Me parece que esto es muy seco, muy, muy, muy seco y creo que puede ser que mi piel tenga problemas aquí en esta área porque pues es demasiado seco. Sobre todo para pieles maduras, esto, pasarse esa barra tan seca, eso no es como aconsejable. Oigan, pues vean, independiente de todo lo que estoy diciendo de lo seco y todo, pues como que empareja un poco el tono, como que funciona. Lo voy a poner en la parte de abajo. Sombra negra. Hasta ahí, porque el resto lo voy a poner con la de arriba. Voy a usar esta pestañina o rímel de la línea Power también. Les iba a decir algo y es que no me había fijado y ellos me enviaron en el kit los dos delineadores, el de pincel y el de plumón. Pensé que solo era el de plumón, pero bueno, tengo pendiente de usar el de pincel porque a mí me va como mejor el de pincel. Vamos a ver, esta dice que tiene, es resistente al agua, con queratina y es un cepillo dos en uno. Miren, ahí está la peinilla. Peinilla por arriba y abajo es como un cepillo. Aunque no creo que se vaya a ver mucho el trabajo de pestaña, por lo que la mayoría del maquillaje es en tono muy oscuro. Deja excelentemente bien maquillada la pestaña. ¡Wow! Voy a poner esta base que fue la que me enviaron en el kit. Es de la línea Legend y dice que es una base de máximo cubrimiento. Me la enviaron en el tono Peach 2. Así que, vamos a ver, yo siento, no sé por qué, como que percibo que puede ser bien densa. Vamos a ver qué pasa, sí, es densa, es pastosa. Bueno. Y voy a aplicarla con brocha. Ahora, porque, como estoy trasteando mil cosas en casa, no recuerdo dónde puse las esponjas. Porque mi favorita de aplicaciones es con esponja. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tampoco soy súper experta con la aplicación, con la distribución de la base así en brocha. Creo que es un poquito más amarilla que mi tono. Pero no es nada exagerado, entonces vamos bien. Quizás con un polvito más clarito se puede nivelar. Si cubre bastante, les cuento que tapó las pecas. Pues, se ven algunas pecas, pero... Teniendo en cuenta que la base es de máximo cubrimiento, entonces voy a poner este polvo de la línea Legend, que es polvo de acabado mate y liviano. Igual vegano. Ah, no es de rosca. Es como... Solamente es tapa. Trae esta tapa que me encanta. Está bien, bien pasado de color. No, no, no me lo voy a poner. Es un tono... Es el tono 5 gitano claro. Es bastante oscuro para mí. Ahí está. Es súper oscuro para mí. Y este de fórmula ligera y sedosa HD que venía en el kit, que es el número 3. Se parecen mucho todos. Creo que voy a usar este por lo que dice fórmula ligera. Se ve súper amarillo en el empaque. Pero vamos a ver, vamos a ver. Me parece que es sí ligero en cuanto a manejarlo en el rostro. Pero realmente tiene muy buen cubrimiento. Ay, perdón por los cambios de luz, pero realmente ahorita la ciudad está súper gris y yo estoy con mitad de luz natural y mitad de luz artificial. Entonces puede ser que vean bastantes cambios en los tonos. No, me encantó el polvo. Independiente de que estoy como muy naranja en este momento, porque la base pues no es de mi tono, pero el polvo se ve una maravilla. Usé este polvo, dice que es High Definition, fórmula ligera y sedosa de la colección Authentic. Lo usé en el número 3. Lo veo un poquitín amarillo, pero tendría que verlo con otra base, con un tono más claro de base, porque me parece que así no puedo ser muy objetiva. También me mandaron este, que es el número 2, es que creo que yo soy el número 3 en algunos polvos de Bardot. Creo que este era el que hubiera, el que debía haber utilizado por color, ¿no? Bueno, no importa. Tendré muchas oportunidades para probar esos polvos. Ok, y voy a usar para contorno este polvo que lo tengo hace mil años, que es el número 3 Canela. Entonces, bueno, para contorno no venía en el kit nada, pero, pero pues como yo los tenía. Ok, y en el kit vienen estos tres robores, pero estos dos, yo ya se los reseñé a ustedes. entonces voy a usar este que se llama Golden Shine, que es satinado. Ahí está, tiene partículas. Pero bueno, creo que se vale ahorita satinado, por lo que tengo Smokey. Me da la impresión de que voy como para evento de noche. Y entonces aguanta que esté satinado. Ahora voy a usar este polvo iluminador facial de la línea Power. Esto es el tono perla y dice que es para un look luminoso. Me parece perfecto para este maquillaje porque realmente sí, digamos que si me hago un Smokey es para la noche. y y quiero brillar de todas las maneras posibles. Puse muy poquitito. Pero pues vamos a ver. Lo veo bastante blanquito. Ilumina y tiene brillantito, pero no es el típico iluminador. La iluminación debajo de la ceja la voy a hacer con esta sombra también de la línea Power y es Metal Extreme también en el número 1. No tiene más nombre sino solamente el número. Y es tipo iluminación dorada. Me quedarían faltando los labios y no me decido porque tengo fucsia, vino y rojo. Y creo que como el vino ya me lo vieron en el video pasado voy a poner el rojo porque el fucsia nada que ver en este momento y con este maquillaje. pero voy a delinear los labios con este lápiz que se llama tiene el número 2 lápiz de labios rojo porque como es en barra seguro que me voy a volver un 8. El labial que me puse fue este me lo puse fuera de cámara porque se estaba acabando la batería tuve que volver a recargar es el número 6 y supuestamente la barra se ve roja y yo pensaba que era un rojo así súper intenso y potente pero es un fresa muy lindo o sea como cereza que obviamente es un rojo pero yo pensaba que iba a ser como un rojo sangre y no un rojo cereza. El lápiz me funcionó súper súper bien el lápiz de labios normalmente con las barras ya perdí como la costumbre entonces no me queda súper parejo súper pareja la aplicación así que con el lápiz súper chévere. ok hay pequeñas cositas que me faltaron por mostrar digamos los otros polvos pero voy a hacer un video solo de polvos trataré de hacerlo swash aunque yo le veo como como les digo yo como inútil el tema de hacerle un swash a un polvo porque es un polvo no tiene tanto color como uno esperaría como por ejemplo una sombra pero bueno no importa voy a tratar de hacerlo ok entonces hasta aquí llegué con este video Espero que les haya gustado, sobre todo la pigmentación de las sombras, díganme si no es divina. Voy a hacer unos acercamientos claramente para mostrarles, pero quiero decirles desde ya que estoy anonada con el polvo. O sea, totalmente recomendado. De verdad que deja la piel súper lisa, impresionante. Del primer les puedo decir que me funcionó bastante bien la primera vez que lo usé. Esta es la segunda y por ser video, como que no tengo la opción de salir, hacer vueltas, recorrer y hacer mil cosas para poder grabar el día a día. Sí, como el paso de las horas y poder certificarles que miren, sí dura el maquillaje o no dura. Pero la primera vez que lo usé, sí me duró el maquillaje, me duró muy bien. Quizás no me cubre tantos poros que yo tengo abiertos. No los tapa por completo, pero entre una cosa y otra pienso que es mejor que no me los tape, porque creo que si yo los viera completamente cerrados, estaría pensando a qué hora me voy a lavar el rostro, porque esto puede ser tóxico para mis poros. Entonces, pues bien, me ha funcionado súper bien. Me encantó el resultado, me encantó. Realmente yo a este maquillaje no le hubiera puesto la vida al rojo. Me hubiera ido con algo más claro, por lo que los ojos están así, súper negros. Pero bueno, nada, es lo que hay en este momento. Es el kit que ellos me mandaron y quería aprovecharlo, mostrarles a ustedes. Me encanta el brillo de este labial. Es un labial humectante, no promete secado en mate ni nada. Pero así como lo estoy viendo en cámara, me provoca como... Me parece que se ve súper lindo. Oh, creo que tengo el diente manchado. Oh, claro. Ay, los labiales en barra. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse en un botón que está por aquí. Y regálenme un like. Déjenme saber abajo qué producto tienen ustedes que yo no haya mostrado de estas nuevas colecciones que sacó Bardot. Cuál debería comprar, qué sombra tienen ustedes. No sé, aconsejenme dentro de lo que ustedes tienen y que ya conocen. Un abracito para todos. Chao, chao.